Las medidas preventivas en Nariño ante el riesgo volcánico y las inundaciones en López de Mica y Cauca entre las noticias del siguiente panorama regional. Continúa la alerta naranja ante el riesgo de erupción de los volcanes Galeras, Chiles y Cerro Negro. De manera preventiva, las autoridades regionales están realizando simulacros de evacuación, como el que tuvo lugar en el Hotel Agualongo de Pasto con 200 observadores. El gobernador de Nariño explicó las medidas preventivas frente a la alerta volcánica. Es un plan de contingencia en dos áreas. La prevención frente a los sismos, estos volcanes Chiles y Cerro Negro que quedan ubicados en la frontera con Ecuador tienen hoy una altísima sismicidad. Lo otro sí son las medidas frente a una posible erupción, pero en ningún momento hasta ahora se ha impartido orden de evacuación general. Sí se ha pedido es que las personas que están habitando en casas que fueron fuertemente afectadas por el sismo, pues salgan de sus viviendas. Pero no hay, como han dicho algunos medios de comunicación, orden de evacuar 12 mil personas. No. Las autoridades de López de Micá y Noroccidente del Cauca declararon la calamidad pública por el desbordamiento del río Naya. La emergencia deja hasta el momento 1.118 personas damnificadas y una víctima fatal, una niña de tres años. En la zona se perdieron cultivos de banano, árboles frutales y papachín. Para prevenir el aumento de enfermedades infecciosas en Buenaventura, la Secretaría de Salud Distrital comenzó la fumigación en todas las comunas de la ciudad. Las autoridades recomendaron que se mantengan las puertas y ventanas abiertas para que el insecticida cumpla su objetivo. Las labores se extenderán hasta mediados de diciembre. ¡Gracias!